...se vale casi todo, y por ello, Gustavo Matosas recurrió a lo sobrenatural y tiró en la cancha algo parecido a sal. Aún así, saludal, se vale casi todo, y por ello, Gustavo Matosas recurrió a lo sobrenatural y tiró en la cancha algo parecido a sal. Aún así, saludal, se vale casi todo, y por ello, Gustavo Matosas recurrió a lo sobrenatural y tiró en la cancha algo parecido a sal. Aún así, saludal, se vale casi todo, y por ello, Gustavo Matosas recurrió a lo sobrenatural y tiró en la cancha algo parecido a sal.